El 13º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela evaluó las declaraciones de la oposición pro intervención pro agresión imperialista, señalando que el próximo 23 de febrero se definirán la situación existente en el país, donde están llamando a grandes concentraciones en la frontera colombo-venezolana. El Comité Central alerta a nuestro pueblo y denuncia ante el mundo la nueva provocación que se está tramando por parte de la derecha interna y el imperialismo norteamericano. Crear las condiciones para la agresión es lo que está promoviendo el imperialismo. Crear las condiciones para un hecho catastrófico que le permita la intervención, el injerencismo y la creación de las condiciones para promover la injerencia multilateral en territorio venezolano. Alertamos al pueblo venezolano, a los sectores de la oposición que quieren ser utilizados como carnes de cañón en este nuevo plan de agresión imperialista. Les instamos a no dejarse manipular y exhortamos a nuestro pueblo venezolano a mantenerse alerta y firme para la defensa de los intereses de la patria venezolana amenazada.